Vive en Jesús Mirar contigo A donde quiera Que fuera tu hogar Vive en Jesús Mirar contigo A donde quiera Que fuera tu hogar Vive en Jesús Mirar contigo A donde quiera Que fuera tu hogar Cada día más Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Cada día más Yo quiero más poder 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 Cuando te oculta el sol Por la vida que cumple todo Cuando te oculta el sol La alegría es tu amor Por la vida que tú me has dado Gracias Señor Cristo mi Cristo Yo no voy a creer A las manchones yo te alabaré Cristo mi Cristo Yo no voy a creer A las manchones yo te alabaré Cristo mi Cristo Yo no voy a creer A las manchones yo te alabaré Así, así, así Así, así Así, así Poder de Dios Poder de Dios Poder, poder 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 La mano de Dios, estoy aquí Río de Agua Vida Río de Agua Vida Poder, poder, poder Río de Dios Poder, poder Río de Agua Vida 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 ¡Suscríbete al canal! Poder, poder, poder 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 Poder, poder Poder, poder, poder Poder, poder Poder, poder Poder, poder Poder, poder Poder, poder Río Chihuahua Viva Poder, poder, poder de Dios Poder, poder, poder de Dios Río Chihuahua Viva Río Chihuahua Viva Río Chihuahua Viva Poder de Dios Poder de Dios Poder de los incendos Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Poder, 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 poder 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 Poder, poder, poder Poder, poder, poder Poder, 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 poder Poder, 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 poder ¡Suscríbete al canal!